Y es que, amigos, comienzan a surgir dudas y fisuras en el Partido Socialista a consecuencia del caso Begoña Gómez, que cada vez avanza más en la escalada, está generando malestar entre cuadros del propio PSOE y socios del gobierno de coalición, que demandan una respuesta coordinada y más alta, de él no hay nada que se repite sistemáticamente por los portavoces oficiales. Ya no es sólo la andanada interesada de una organización ultraderechista para desestabilizar al Ejecutivo, que en un primer momento generó comprensión, incluso se utilizó en campaña electoral, recuerdan, ¿verdad?, para victimizar al presidente y a su esposa para tratar de restar así el coste político que podía llegar a generar en las europeas. ¿El PSOE está resquebrajándose? ¿Hay un momento en el que hay gente con dignidad que dice, esta no me la voy a tragar? Yo creo que claramente se ha demostrado que en el PSOE, que tiene una larga tradición de latrocinio, no hay ese tipo de ética. De hecho, las votaciones en el Congreso de los Diputados han votado perfectamente la amnistía, que es decir, que un golpe de Estado, que el uso de fondos públicos para preparar un golpe de Estado, en lugar de dedicarlos a la educación, a la sanidad, etcétera, sino gastarlo en un golpe de Estado, pues no es un delito. Eso lo han votado todos los diputados del Partido Socialista. Yo creo que, desgraciadamente, el Partido Socialista, hoy por hoy, al menos entre los diputados, no encuentra, hay que ir como diógenes buscando un hombre con el candil y decir, pues por aquí no lo encuentro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y compañía encantadora. ¿Está el Partido Socialista resquebrajándose? Perdón, no te he oído bien, María José. El Partido Socialista se está resquebrajando a consecuencia de cómo está avanzando el caso Begoña Gómez. Ya estamos viendo que hay problemas entre los socios. Estamos viendo, además, una legislatura que creo que solamente ha sacado dos leyes. Esto es una absoluta vergüenza. O sea, estamos pagando a una panda inútiles y de golfos, como pocas veces en la vida. La pregunta es si también se está dividiendo el Partido Socialista y la gente dice, esta ya no me la trago, la de Begoña. Por supuesto, claro, porque no todo el Partido Socialista es el entorno de Pedro Sánchez. Allí todo lo que diga Pedro es el amo, lo dijo Óscar López, ¿verdad? Con la P por delante y, por lo tanto, da igual lo que diga, es el amo y punto, ¿no? Pero sí que hay personas, no todo el mundo del Partido Socialista no tiene ningún criterio. Tienen criterio y se van dando cuenta de que Pedro Sánchez ha gestionado, no mal, sino lo siguiente, ha gestionado fatal todo lo que es este tema de Begoña Gómez. Porque conforme avanza la instrucción, bueno, pues empieza esto a coger un cariz que no tiene ningún sentido. Para empezar ya, la carta famosa del enamorado confeso, bueno, pues resultó totalmente fuera de lugar y pintoresca para mucha gente del propio partido. El problema es que Sánchez al partido lo tiene como si fuera, en fin, con puño de hierro, ¿no? Y lo que Sánchez está esperando es que el partido nunca se le vaya de las manos. Él va a unir, o como sea, el destino del partido a su propio destino. En el caso de que en un momento dado hasta sea expulsado de Moncloa, él se va a agarrar al partido y va a seguir ahí, y a la Internacional Socialista y, bueno, pues a lo mejor Zapatero le cede el testigo de embajador de facto de Maduro, ¿no? Pero realmente se va a enganchar allí. Entonces lo tiene con mano de hierro, pero eso no significa que no haya muchísimas opiniones contrarias, que no las van a expresar públicamente, pero sí que las hacen llegar y se van desvelando. Y la situación es tremenda porque lo ha gestionado fatal, hasta el punto de que, bueno, pues que se ha agarrado a la teoría de la máquina del fango y de que todos son muros, y eso ya es insostenible, María José. Porque fíjate que antes, bueno, el sindicato Manos Limpias, cuando denunció a la infanta Cristina Ordangarín, nunca le llamaban de extrema derecha, ¿verdad?, o ultra, ahora es la coletilla continua, entonces no. O sea, quiero decir, bueno, pues… Siendo el mismo sindicato, que quiero decir que esto es importante, cuando Manos Limpias, en fin, llevó a la infanta al banquillo y, bueno, y terminó Ordangarín con sus huesitos en la cárcel de mujeres. Y recordamos, María José, que el juez que condenó Ordangarín, que estuvo interrogando a la infanta Cristina, que no tuvo los privilegios de Begoña Gómez, ese juez posteriormente fue en una lista de Podemos. Quiero decir que, bueno, que luego hablan de la OCE, ¿verdad?, y de jueces que están señalados por la política. Pero, bueno, que yo sepa, no ha ido ninguna lista de ningún partido el juez peinado. Bien, lo que está claro es que hay un antes y un después también, aparte de que ya había existido ese malestar, después de la petición de la Universidad Complutense al juez, eso ha sido ya absolutamente devastador. Ha habido dos actos en los últimos días que han sido devastadores para el matrimonio de Moncloa. Uno es la declaración de Juan Carlos Barrabes, reconociendo que estuvo en la propia Moncloa hasta seis ocasiones, y en dos ocasiones con el propio Pedro Sánchez. Eso es terrible, porque, claro, estás declarando que Pedro Sánchez se reunía con empresarios que concursaban a licitaciones millonarias del gobierno en el que él preside, ¿no? Es muy fuerte. Y entonces hay dos vías y dos vías de agua importantes. Por un lado está el propio Partido Socialista, que verdaderamente es una situación insostenible, porque tú no te puedes agarrar al discurso del buro cuando la propia Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue, por favor, a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces no se puede gestionar como lo ha hecho Pedro Sánchez y no solamente está trascendiendo incluso al propio partido. Porque lo que le dijo el otro día el portavoz del PNV, Hitor Esteban, es que Sánchez agachaba la cabeza, miraba al suero del hemiciclo, le dice, no, pues si yo ya no hablo de que tenga el recorrido penal que tenga o deje de tener. Hay cosas que no se hacen. Que no se pueden hacer y que no se deben hacer. Entonces ya está dando una reprobación ética-moral de un nivel que se está resquebrajando. Vamos, nos vamos para continuar con Sánchez y familia, que todavía tenemos que ocuparnos de su hermano. Otro, ¿qué tal baila? Fernando, un abrazo enorme. Muchas gracias por tu información y por tu análisis. Un abrazo para todos y para ti especialmente, María José.